Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz. Y bueno, porque como sabemos, ahora les voy a hablar del Aston Martin B12 Vanquish, del Agente 007 James Bond, de la película Muere Otro Día, o sea, Die a Notre Dame, que ya no va a ser de James Bond, ahora puede ser de cualquiera que tenga, por supuesto, el dinero necesario para comprarlo. Y bueno, hasta ahora, hasta ahora de propiedad del, por aquel entonces CEO de Aston Martin, este automóvil estrella de la última cinta de Pierce Brosnan, como el Agente 007, ahora está en venta, todavía ataviado precisamente con metralletas y misiles, y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, antes de que la era de Daniel Craig trajera de regreso el realismo y brutalidad a la franquicia de James Bond 007, el último baile de Pierce Brosnan encarnando a James Bond fue la película Die a Notre Dame, o sea, Muere Otro Día, nunca mejor dicho porque fue conducido por un lago helado. Fue a bordo de un Aston Martin modelo V-12 Vanquish como este, que está en este artículo noticioso, y bueno, por supuesto no era un Vanquish común y corriente. Su participación en la pantalla con Q, mostrando al agente secreto del MI6, su nueva montura ya develaba que era capaz de hacerse invisible a través de un sofisticado sistema de camuflaje, pero aparte de eso poseía metralletas y hasta misiles saliendo de su parrilla frontal, y bueno, un auténtico coche de ensueño, un auténtico automóvil de ensueño para niños que soñaban con ser agentes secretos, y bueno, ahora este coche que se ve aquí en esta nota noticiosa es idéntico a ese Vanquish, incluyendo los gadgets de Q, aunque sí la capacidad de hacerse invisible, y que se acaba de poner en venta para alegría de los fanáticos del agente secreto, y bueno, cabe mencionar que no se está ante un automóvil, ante un coche utilizado en el set del rodaje, sino de un ejemplar que llegó a circular por el mundo real para la promoción de la película junto con Pierce Brosnan, y bueno, por supuesto ni las ametralletas ni los mesiles son reales afortunadamente, pero el coche es un verdadero regalo para cinéfilos aficionados a la franquicia de 007, como yo por ejemplo, con detalles y documentos especiales que acreditan su autenticidad y posee toda su historia, hasta cubre matrículas especiales de 007, y bueno, incluso el número de chasis también es 007, y bueno, como cualquier otro modelo Vanquish, esta unidad del año 2001, posee el famoso bloque tipo V12 de 5,9 litros, que tiene como potencia 460 cv directo hacia las ruedas posteriores, a diferencia del coche de rodaje que escondía un motor marca Ford tipo V8 300 cv y tracción total, necesario para tener lo suficiente, necesario para tener la suficiente tracción para rodar, con éxito la famosa persecución por el lago helado en la recta final de Dye a Notre Dame, y bueno, luego de toda esa promoción, este coche terminó en mano por aquel entonces CEO de la marca Aston Martin, Ulrich Vess, y llegó a utilizarse incluso como coche de prensa, para aparecer en diferentes artículos de revistas, y bueno, todo esto hizo que se esté ante un ejemplar con un kilometraje notablemente elevado para un automóvil, para un coche de 24 tan exótico como este, y bueno, que tiene 85.000 kilómetros, y bueno, si alguien quiere sentirse como James Bond, ahora está en venta en Reino Unido mediante la página web de Autotrader, cuyo enlace se encuentra aquí, con un precio de 99.950 libras, algo así como 93 millones de pesos chilenos, al cambio actual, y bueno, nada mal para un vehículo bastante especial y único como este, y bueno, y con esto me despido, adiós, cambio fuera, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!